Vamos a empezar de una vela comilona. Encontramos este primer restaurante, el True Cook Bay. Un restaurante típico, tradicional, comidita casera. En este caluroso día, de sensación térmica de 42 grados. Son las 11 de la mañana, por eso es que no se ve nadie en la calle. A las 12 del día, mucho menos. Y aquí es donde vamos a ingerir nuestros primeros alimentos de Maracaibo. Aquí en esta ciudad hace tanto calor que estas sillas de plástico se sienten blanditas. Esto está como reclinado, mi hermano. Está derritiendo. ¿Qué es lo que usted está a punto de comerse ahí? Hermano, me estoy a punto de comer un espagueti con salsa boloñesa, con parrilla. Y esto le llaman combinado. Pero no es nada más eso. Mira tú lo que te vas a comer. Es un pollo revuelto. Y eso es un revuelto de qué o qué. Porque eso lleva huevo, lleva aceitunas y lleva verduras. Eso es un plato típico de acá de Zulia. Bueno, este lugar es famoso por las costillas en coco. Todo esto tiene que ver mucho con la gastronomía de acá de Maracaibo. Y todo esto con un buen papelón de limón. Esa salsa en ese pollo es buenísima. Con el permiso que usted se merece, le va a meter el tenedor a su plato, hermano. Adelante, hermano. Me voy a probar la costilla en coco. Costilla en coco. Yo no sé cuál está más rico que el otro. Son carnes muy llenas de salsa. Y esas salsas tienen muchos ingredientes. Hermano, le voy a meter ahí el asado suyo. Ahí donde. El asado del vinado de Gabriela. Está rico, pero mi pollo está mejor. Cada uno de estos platos, cinco dólares. Cinco, cinco y cinco. Nos vamos de aquí con la barriga llena. No explotando porque guarda espacio a propósito. Ya que falta el postre. Y vamos a darle. Esta ciudad es tan caliente que le ponen una caja de cartón encima a los vidrios de los carros cuando están estacionados. Porque si no por dentro eso es full porno literal. Para el postrecito vamos a probar unos dulces auténticos de la región. Del estado de Zulia, donde estamos en Maracaibo, hemos encontrado esto que se llama dulces de Andrea. Seguramente Andrea vende muchos dulces. Este postre aquí se llama chocho de vaca por su peculiar forma. Aquí les gusta mucho ese huevo de palabras, ¿no? Como de chocho de vaca y así. Este es el famoso chocho de vaca. Pues yo nunca he tenido un chocho de vaca tan cerca para decir si se parece o no. Pero lo hago a probar en este instante. Esto es como una fruta muy autóctona aquí en la región de Zulia que se llama limosón. Chocho de vaca. Aquí voy. Son dos texturas diferentes. Esto arriba sabe mucho a dulce de leche. Es dulce de leche. Como panelitas. A la colombiana más o menos. Y si le siento un sabor un poquito a la fruta mezclado con esto, le da su toque. Me lo como todo, me... no me acabo el helado. Estamos aquí de noche en las calles de Maracaibo. Una vez más con hambre para irnos ya a descansar. Y encontré un lugar que se llama Casimiro. Típica comida callejera de Maracaibo. Vamos a degustar algunas delicias del lugar. Este plato de aquí se llama papitas de agüita de sapro. Por debajo tiene papas de la francesa. Por encima le ponemos queso asado bañado en salsa tártara. Así de bueno como se ve, así de bueno sabe. Realmente este plato es una delicia. Estábamos probando la comida, se fue la luz. Algo normal, volvemos después de comerciales. Día número dos. Seguimos probando la comida callejera en Maracaibo. Estamos aquí en un lugar que se llama Tostada Hermanos López. Y me han hablado mucho de una situación que se llama el tumbarranchos. Así que vamos a comenzar el día investigando de lo que se trata. Además de todo, uno de los ingredientes fundamentales del tumbarranchos es la mortadela. Sin mortadela no es tumbarranchos. Y los preparan en este chiosquito aquí, en la calle. Un chiosquito que lleva atendiendo gente y sirviendo tumbarranchos desde hace 62 años. Aquí dicen por molestar que el secreto de la sazón es que llevan preparándolos con el mismo aceite todo ese tiempo. Es un chiste interno, es una broma. Por lo menos eso espero. Esto de aquí que tengo en mis manos es el famoso tumbarranchos. Es una arepa frita, rebosada en una especie de tempura. La rellenamos con lo que queramos. Pernil, ensalada y el famoso queso de Maracaibo. Esto va a ser mi primer bocado del día. Y el primer desayuno porque vamos a desayunar dos veces. Buen provecho. A mí me dijo un señor hace poco que a la gente de Maracaibo le gusta comer mucho, hacer poco ejercicio y morir pobre. Lo que más es que lo que comemos es sumamente calórico. Y el tema del sol, bueno, puede producir infarto. Bueno, salud por eso. Eso está muy bueno. Y sí, toda la comida que hemos probado es extremadamente calórica, mucho frito. Es comida rápida, callejera venezolana. Pero distinta a esa comida callejera de otros lugares del mundo. Porque es comida callejera pero muy criolla. Nuestro segundo desayuno ocurre aquí. Este lugar se llama McGordo. Así como McDonald's, pero McGordo. Y vamos a probar tres cositas que seguramente nos van a engordar. McGordo, mucho gusto hermano. Este negocio es serio, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a comer? Yo-yo que lleva plato amarillo, amol y queso. También lo podemos combinar, como que dice uno, operándolo. ¿Qué es operándolo? Puede llevar por dentro hoyo a la plancha, pollo empechado, carne empechada o pernil. También tenemos las empanadas operadas que lleva carne empechada, pollo, pollo a la plancha o pernil. ¿Hace cuánto tiene este negocio? Tenemos acá 24 años. ¿Usted lo fundó? Sí. De unos años para acá, al plátano maduro se le cambió de nombre. Ahora se le llama plátano amarillo. ¿Algún comentario al respecto o dejamos así? No, dejamos así. Dejamos así. Aquí podemos ver el yo-yo. Y ahí podemos ver a Gabriel con una cara de miedo, hermano. Dejé de temer. Ahí le paso su platico. Perro. Buen provecho. Oiga, pero usted sí traga, hermano. Se acaba de comer un tumba rancher y está pegando la yo-yo. Vamos a probar el famoso yo-yo. No, no, es que esto es una delicia. Hay nada más que decir, esto es plato amarillo con queso frito. No, eso está muy guay. Usted ha probado unas empanadas. Cuando venga a Venezuela, va a probar el siguiente nivel de las empanadas. Se llaman empanadas o operadas, porque no es suficiente el relleno. Aquí las tienen que abrir. Una empanada de queso normal, la ablen por la mitad y la rellenan, haciéndola como una especie de hamburguesa de empanada. Que ni creerá sé por dónde empezar a comerme ya. Después de toda esa comilona, estamos aquí en la marina de Barakao, en un club de jets, que es esto de aquí. Dentro de lo que fue un buque de carga. Miren aquí, estas grandes celdas. Parece que fueran celdas de prisioneros, ¿no? Pero son celdas de carga. Ahí metían cosas, metían elementos. Y unas pequeñas rendijillas de ventanas. Que de verdad sí, parece una cárcel acuética. Y por aquí se sale al grandísimo lago de Maracaibo. Hacia allá vamos a atravesar esa puerta en esta nave de aquí. Vamos a meter aquí ya en este barquito, con cuidado de no caernos en esta parte del agua. De un brinco. ¿Qué cuál es? De mi lejos al puente, general Rafael Burdaneta. El puente que conecta el estado de Zulia, donde está Maracaibo, con el resto de Venezuela. Y hacia el sur, bien allá, encontraremos el Catatumbo. Hemos llegado al puente después de unos 25 minutos de navegar. Gracias a nuestro capitán, que nos trabajó aquí con vida. Señor, muchas gracias. Y de fondo, allá, se ve la ciudad de Maracaibo. Se ven los edificios, se ve la costa, se ve la bahía. Ahora creamos la dimensión de qué tan lejos estamos. Para poder pasar por debajo de este gran puente. Una insignia, un icono de esta ciudad. Estamos a punto de pasar por debajo del puente. Señora y señores, un momento histórico. Este puente que es un símbolo de la gente de Zulia. Estamos atravesándolo por debajo. Es gigante. Desde aquí es que se puede ver la majestuosidad de este gran puente. Esta obra de ingeniería civil. Véalo por encima. Hermano, es oficial. Estamos, lo logramos. Llegamos. Qué brutal. ¿Qué dice un ingeniero civil al ver esto? No, esto es increíble. Increíble que esto lo hicieron hace ya muchos años. 61 años. Imagínense ustedes. Todavía sigue en pie, llevando, trayendo a gente hasta el otro lado del país. Para los que no saben, Gau aquí es ingeniero igual que yo. Yo soy ingeniero industrial. Este man es ingeniero civil. Los dos ahora somos youtubers. Sí, señor. Hermano, pero ¿cómo así no era más interesante estar haciendo puentes de estos que videos para YouTube? Realmente conocer otras culturas, otros países y deleitarse con obras de ingeniería a nivel mundial. Creo que ha sido un complemento para mi carrera y poder hacer las dos al mismo tiempo en algún momento, pues, no tiene comparación, creo yo. Muchas gracias. Después de ese paseo por el lago Maracaibo, vinimos al hotel Paraíso. ¿Por qué? Porque aquí tenemos esta piscina que mira hacia el lago Maracaibo. Es un hotel que están recuperando poco a poco, que había estado abandonado mucho tiempo. Y en este lugar vinimos a almorzar. Un famoso pescado en la región llamado la curvina. La sirven así en pedacitos, como en forma de chicharrón o completa. Un plato muy tradicional, no solo de esta región de Venezuela, sino del Caribe en general. Pescadito asado o frito con patacón, con yucas, platanitos, ensalada. Lo que lo hace muy venezolano es que este plato se toma con papelón. Y lo que lo hace también muy interesante es que este pescado viene de la región de pescadores, en un pueblo parafito que no queda muy lejos de aquí. Pescadores que han estado ahí desde los tiempos ancestrales, desde antes de la colonización española. Ahí vivían pueblos indígenas de pescadores, antes de que llegaran aquí Cristóbal Colón y todo su grupo de amigos. Cuando llegaron los españoles, vivieron ese pueblo de palafitos. Dijeron, oiga, esto se parece a Venecia. Y muchos dicen que es de ahí, de donde este país se llama así. Antes de seguir degustando las delicias gastronómicas callejeras de Maracaibo, vamos a hacer un pequeño tour por la ciudad también para conocerla. Y vamos a finalizar este video con la hamburguesa más mórbida, grande, gigantesca y monstruosa que me haya comido en mi vida. Tengo la barriga tan llena de comida, de dulces y de vainas, que vamos a tomar una pequeña pausa. Para conocer un poco sobre el centro histórico de esta ciudad, un poco de su historia, un poco de Maracaibo, y lo vamos a hacer con estilo. Nos vamos a subir en este rojo tranvía, que nos va a dar una vuelta importante en los alrededores más representativos de Maracaibo. Muy buenas. 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 Bienvenido aquí a Maracaibo. Muchas gracias. ¿Cómo está, señor? En la Guadalupe, el transporte de Maracaibo. Buenas, buenas. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas. El recorrido por Maracaibo en tranvía nos permite ver muchos de los lugares emblemáticos de la ciudad. Como, por ejemplo, este teatro llamado el Teatro Baralt, uno de los más viejos del país, tiene 140 años, y uno de los primeros lugares en utilizar energía eléctrica de Venezuela. Estamos aquí dentro del Teatro Baralt, en Maracaibo, Venezuela. Míreme esa belleza del lugar. Un teatro con 140 años. Este teatro al principio lo hizo un venezolano, el que lo inventó, el que lo puso aquí, el que lo diseñó. Unos años más tarde llegó un señor de Bélgica y el belga lo remodeló a como lo tenemos hoy en día. Este teatro es alquilado por academias de baile, por ejemplo, que quieren hacer aquí su danza, su presentación, venden los tickets y se llena. Caben alrededor de 600 a 700 personas aquí, también lo usan como para graduaciones de colegios, de universidades y así sucesivamente. Es un lugar 100% autónomo. Y lo más lindo de este teatro es que está fresquito y aquí uno se esconde el sol de maravilla. Y vean cómo quedó de lindo este lugar, ¿no? El techo, las paredes, todo bien decoradito. Está bien, bien bello. Bien mantenido. Las sillas las tienen en su punto. Todo limpiecito, todo perfecto. A pesar de que el diseño es de un belga, el techo, la pintura y el arte que vemos alrededor es de un venezolano de aquí en la región de Zulia. Aquí está el teatro, posición geográfica, y aquí está la casa de la capitulación, donde se firma el último papel para hacer un hecho, una realidad de la independencia de Venezuela. Ese último documento para decirle a los españoles, muchas gracias por todo. Ahora esto se llama Venezuela. ¿Y en dónde quedan estas dos importantes estructuras? Aquí, en esta plaza. ¿Qué cómo es que se llama? Sí, señores. La plaza de Bolívar. Porque no hay una ciudad o un pueblo en América Latina, y mucho menos en Venezuela, que no tenga una plaza Simón Bolívar. El centro histórico de Maracaibo me ha parecido muy bonito. Lo poco que he conocido está muy bello, y lo que vamos a conocer alrededor, seguro que les va a gustar también. Aquí en la casa de la capitulación, encontramos todos los próceres de la patria alrededor. Se llama así porque la firma del documento es la firma de una capitulación como tal, en donde toda esta tierra ahora le pertenece a los venezolanos y no a los españoles. Y es que hace nada se cumplieron los 200 años de esa firma, el bicentenario. Y este lugar que, de verdad, lo tienen muy bonito por dentro. En esta vitrina está la copia del acta de la liberación de Venezuela, la capitulación como tal. La original está en Colombia, aquí tienen una copia de ella. Estamos en este momento en el segundo piso de la casa, donde hace muchos años aquí vivía un coronel. Y el señor tenía un amante, y la amante quedó embarazada. La señora estaba por aquí en estos pasillos un día, y la asesinaron. No sé muy bien si era porque era el amante o no del coronel, pero el caso es que aquí se murió la señora, y yo le estoy echando este cuento mientras estoy completamente solo en este lugar. Pero dicen que en octubre viene la gente inclusive aquí de noche, para ver si de pronto se les aparece el espíritu de la señora. ¿Por qué? Muchas personas por ahí cuentan que la han visto caminar en los pasillos, inclusive en la actualidad. Desde aquí en el segundo piso tenemos un lindo balcón para observar la Plaza de Bolívar, ¿no? De esta muy interesante ciudad de Venezuela, la ciudad más grande del estado de Zulia. Zulia es un estado importantísimo del país, no solo porque es frontera con Colombia, no solo porque estuvieron aislados de Venezuela como por 60, 70 años hasta que construyeron un puente. Aquí han estado más conectados de Colombia por muchos años que lo que han estado conectados de Venezuela. Por eso hay muchas razones más, este es el estado separatista del país, ¿no? César que cada país tiene su estado o su provincia que se quiere separar del resto del país. Pero es que lo que hace a Zulia, muy importante, es que tiene una cultura bastante peculiar, bastante única con respecto al resto de Venezuela. Y además, aquí es donde está la mayor cantidad de petróleo del país. En Zulia saben que si se separan de Venezuela, tal vez sea un buen negocio. Muchos por ahí dicen que el error de Maracaibo fue construir el puente que conecta con Venezuela. Si nunca lo hubieran construido, tal vez serían un país independiente. Minando en la Plaza de Bolívar de Maracaibo, miren esos edificios. Esta placita está muy bella. El centro histórico de Maracaibo es distinto, es diferente, está muy bonito. Podría estar más bello. Yo sé que ahorita le están metiendo más la mano, más la ficha, lo están recuperando, pero tiene muchísimo potencial. Tiene muchas capillitas así súper tiernas y súper bonitas. En esta, por dentro, hay un Cristo Negro. Creo que se llama la Capilla de San Juan y San Pedro. Creo que son dos santos por uno, promoción. Pero los que son de aquí me corregirán. ¿Cuál es el nombre de esta capilla? Realmente no lo conozco. Hay otra que vamos a investigar más para allá, azulita, muy bonita. De aquí, en su caballo, siempre. Simón Bolívar, libertador. Acá hay otra estatua de otra señora. Esta es una estatua que no sé realmente quién es, pero por el look creo que es la estatua de la justicia. Y lo sé muy bien, por la crátula de la Injustice for All de Metallica. Si ve mamá que escuchar metal incrementa la cultura. En todas las plazas Simón Bolívar de Venezuela, dice del pueblo de Venezuela para Simón Bolívar, ¿no? Pero aquí en Zulia, dice de el Zulia al libertador Simón Bolívar. Porque el Zulia es tan independiente, tan separatista. Ellos están aquí en su propio país, en su propio reino. Y estos son los detalles que confirman la teoría. Apareció muy bonita esta catedral. Es la catedral de Santa Bárbara. Está bien bella, azul. Bien raro el color, ¿no? No es común ver este tipo de colores así en este tipo de lugares. Y lo bello de la historia es que de aquí sale un popular refrán. Y es que Santa Bárbara era la reina de la tempestad. Ella es la que manejaba las tormentas. Y cuando llueve muy duro por acá, hoy en día todavía dicen, ¡Ay, Santa Bárbara bendita! Como si se fuera a caer el cielo en lluvia. Porque en esa época se creía que era gracias a ella que había lluvia en la región. Y hacia allá tenemos otro parque muy bonito que vamos a conocer. Detrás de Santa Bárbara está la Plaza de Bolívar que ya conocimos. Así que vamos a seguir nuestro recorrido hacia allá. Vamos a cruzar esta callecita. ¡Eh, este carrito! Y las calles se cruzan realmente muy fácil, ¿no? No hay tanto tráfico. Me he dado cuenta que en Venezuela realmente es que no hay trancón. Y claro, es que se han ido 5, 6, 7 millones de venezolanos al resto del planeta. Haciendo que las calles no están solas. Pero no es lo de antes, ¿no? Me han dicho que antes había mucho tráfico y todo. Hoy en día está tranquilo por ahí. Aquí estamos en la Plaza de San Sebastián. Nada más y nada menos que el patrono de la ciudad de Maracaibo. Con unas flechas en su pecho, en su abdomen. Y en una plaza que la tienen realmente muy bonita. Vea esta foto. Desde aquí. Vea esa belleza. Qué lugar tan bonito, de verdad. Miren esas casitas de colores allá de fondo. ¡Ah, mi tranvía se fue, muchachos! Se fueron sin mí. Y se marchó. Y aquí tenemos nada más y nada menos de una gran estatua de un personaje muy reconocido de Maracaibo llamado La Chinita. Vamos a conocerla de frente. Esta arquitectura, si usted la ve, piensa una vez en Roma, ¿no? Como si usted estuviera en algún lugar de Italia. Pero es un diseño arquitectónico de una persona de aquí de Zulia. 100% arte Zuliano. Vamos a darle una vuelta para conocer a La Chinita de frente. A la famosa Chinita de Maracaibo. ¡Wow! La estatua es gigante. Yo pensé que era más pequeña, pero estaba bien grande. Y hay muchos que la están alzando por abajo. Muchos ángeles. Muchos hombres también con sus telas. Muchas personas admirando a La Chinita. Pues resulta que una vez, una señora estaba lavando sus corotos en el agua del lago Maracaibo. Poy una tablita y se la llevó para la casa. La casa de la señora quedaba donde está esta estatua. Aquí en este punto exacto. Al otro día en la mañana, se levanta y ve que la tabla está siendo iluminada por una luz celestial. Cuando se da cuenta, la imagen de la Virgen estaba estampada en la tabla. Eso fue un suceso que movió a la ciudad completamente. Y esa Virgen que estaba estampada en la tabla, es esta Virgen que tenemos aquí, llamada La Chinita. ¿Por qué se le dice La Chinita? Porque así se les dice a los mismos Guayú de la región de la Guayira en Colombia. Que tienen los ojitos un poquito rasgaditos. Una Virgen de piel morena. Que hoy en día es la patrona de la ciudad. Aquí se la toman muy en serio. Tanto así que el avión que me trajo a Maracaibo, tenía a la Virgen estampada por fuera de él. Un asunto serio de verdad. Dicen que esa tabla con la imagen de la Virgen está dentro de esta basílica, llamada La Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Ahorita vamos a entrar para ver si es cierto. Esa ahí es la famosa tabla. No nos podemos acercar más porque justo, de buen padre, pillado a comenzar la Nisen. Este paseo en tranvía es interesante porque tiene aire acondicionado, no nos tostamos la piel afuera y nos dan algunas degustaciones para el camino. Comemos tequeños, comemos mandoca, acompañado por supuesto de una maltín polar fría. ¿Y por qué estamos dando la vuelta en tranvía? Es muy importante. Maracaibo fue la primera ciudad de Venezuela en tener tranvía. Pero también fue la primera ciudad en tener electricidad en el país. Fue la primera ciudad en traer un concesionario de autos. La primera ciudad en muchas cosas. Además está en el estado de Zulia, que es el estado petrolero de Venezuela. Y aquí en esta calle, que se llama la calle de Carabobo, podemos darnos una idea de cómo lucía la Maracaibo antigua. Bastante colorida, bien cuidadita como la tiene en esta calle, representa lo que era todo este barrio grande en general. El cual hoy en día solo quedan tristemente seis cuadras. Que hay que conservar y hay que seguir cuidando para que la historia no desaparezca. Muchas de esas cuadras, después de las seis alrededor, han sido destruidas por muchas razones a lo largo de la historia. Pero en esta calle precisamente, la tienen bien conservadita. Le han metido la ficha y vale la pena que lo mantengan así, porque miren detrás de mí, esa fotografía tan bonita. Qué lugar, ¿no? Grandes portones, altos. Porque en la época la gente entraba sentada encima de su caballo a las casas, por los pasillos, a los corredores traseros, para alimentar a sus bestias, darles agua. Por eso es que, por ahí, imagínense un caballo con jinete y todo entrando. Así era en la época. No había calle, tal vez esto era un barrial con piedras, no sabemos. Había muchos caballos y desde ese entonces están estas casitas aquí alrededor, ¿no? Historia patria. ¿Qué es lo que vamos a comer hoy? Ya vamos a hacer un whopper, pollo, chuleta humada y carne de hamburguesa. Una grosería lo que estamos a hacer. Vamos a esperar a la gente que la ve ahorita y a ver qué van a decir. Los que piden esa whopper, de cada 10 personas que la piden, ¿cuánto la terminan? Dos, de cada 10. ¿Para qué yo voy a hacer parte de los otros ocho? De los otros ocho. O sea, si le han oso, ¿o qué va a entrar? Estamos aquí dentro de un negocio que se llama Gladys Fast Food. Y es conocido porque la comida es mórbida. La verdad, tengo miedo. Esto es lo último que vamos a comer aquí en Maracaibo, de los Gabriel George. Y esto ha asistado. Deberían estar, hermano, porque yo sí sé lo que te viene. Y tú no tienes ni idea, pero yo estoy seguro de lo que te viene. Yo no sé por dónde empezar a mostrarles esto. Yo ni siquiera creo que esta hamburguesa quepa en el lente de la cámara. Vamos a mostrar primero la pequeña, que es la que se va a comer aquí el parcero. Está tomando de fotos a la vaina porque no lo puede creer que esto es una hamburguesa pequeña que usted se va a devorar. La que pidió Gabriel. Está pequeña. Esta es una caretita bien rechida. Eso es increíble, ¿sabes? Yo no sé cómo lo va a comer. Pero a mí me dieron algo que se llama la hamburguesa Whopper. Y mírenme esta vaina de hamburguesa. Esto es más grande que la cabeza de Gabriel. Vean, está aquí y aquí comparemos tamaños. Esto es increíble. Esto no puede ser cierto. Tiene bacon, tiene queso, tiene varios tipos de queso. Tiene res, tiene pernil, tiene follo, tiene un poco de vainas, tiene papitas de estas de fosforito. Ah, no, lo que faltaba, hermano. Oiga, pero no puedo tener cubiertos o algo. ¿Cubiertos? Sí, porque... ¿Hamburguesa con cubierta? Sí, señor. Sí, hay que firmar. Bueno, pues hermano, ahí les recomiendo la cámara. Vamos a tratar de pegarle un primer mordisco. Esta monstruosidad de hamburguesa se llama la Whopper. No, parcer, esto es increíble. ¿Cómo, cómo, cómo muerdo esto? A ver si esto no se puede morder. Toca como por... El sabor está brutal. El sabor está... Yo creo que el sabor va cambiando dependiendo de dónde la muerda. Porque tiene tantos ingredientes y tantas vainas que si morda aquí se ve a pollo, si morda arriba, sabe a pernil. Si morda aquí se ve a la ensalada. Es como comete cinco hamburguesas en una. Unas siete Big Macs en un solo burger. Mira esa grosería. Y bueno, amigos míos, con esta monstruosidad hamburguesa, esta mórbida hamburguesa gigante, vea eso. Dos kilos pesa esta hamburguesa. Hasta aquí el tour gastronómico en Maracaibo, comida callejera venezolana. No puedo morder más que eso. ¿Qué tal la arepa? Es imposible comérsela. O sea, trato de agarrarle la broma. Oiga, mientras nosotros grabamos esto, este man ya se la está acabando. Usted sí le vio como era con el juego, ¿no? Usted sí la aplanó como era. Usted está acostumbrado. Este man sabe.